Vamos a hablar ahora de, me parece uno de los grandes temas que tendrá este 2014 que tiene que ver con la reforma de algunas leyes que tienen que ver con la justicia. El gobierno formalizó, dio el primer paso. Fíjese qué importante que es, en qué temas se mete esta reforma. La ley orgánica, por ejemplo, del servicio penitenciario, el código procesal penal. Algunos de los temas de esta reforma. Ante un auditorio colmado de funcionarios, jueces, abogados, fiscales y expertos internacionales, el ministro de Justicia, Julio Olac, abrió el Congreso diciendo que está convencido que el código penal será aprobado por el Congreso Nacional en el primer semestre de este año. Es inminente que los argentinos tengamos toda la codificación de fondo civil, comercial y penal actualizada y ordenada. Ahora faltan los códigos que apliquen esas leyes de fondo, que son los códigos de procedimiento. El anteproyecto de reforma elimina la prisión perpetua y establece como pena más alta 30 años de cárcel, entre otros puntos. Estamos trabajando sobre antecedentes, proyectos muy buenos, sobre proyectos incluso legislativos que han tenido medidas aprobadas en el Congreso. Lo que hay que hacer es tomar la decisión con valentía de sancionarlos. De decir, bueno, hoy no tenemos estos códigos, el país lo necesita, hagámoslo. Para el ministro Casal, en la Argentina se están viviendo reformas estructurales que son producto de la solidez democrática. La provincia de Buenos Aires incursionó con un debate de mucho tiempo en todo el Estado provincial para cambiar el código procesal, que en aquel momento se llamaba inquisitivo, por el acusatorio. Que es el más moderno, porque tiene más oralidad, más celeridad, más inmediatez y es mucho más eficiente que el sistema escriturario inquisitivo, donde el juez hacía todo. Acá hay fiscales, defensores y un juez de garantías que es que resuelve las garantías personales de cada detenido.